Siempre he dicho que, bueno, no yo solamente, hemos escuchado muchas veces a gente muy importante dentro de este mundo del fútbol, decir que el fútbol es de los futbolistas, que no debemos de despreciar, podríamos decir, lo que es el juego en sí, que la pelota, el futbolista, el juego, son tres, diríamos que, focos principales de este mundo llamado fútbol, pero esto no significa, no significa, de que nuestra figura, la figura del entrenador, no sea una figura súper importante dentro de esta partida de ajedrez, una partida de ajedrez que por un lado tiene el objetivo de moldear, de dar forma, de consumar esa figura del jugador, del joven que sueña con ser futbolista, en ese futbolista que es transportado al fútbol de máximo rendimiento, rendimiento, de rendimiento inmediato, con objetivos diarios, yo diría, más que semanales, en el club donde están estos futbolistas, ¿verdad? La figura del entrenador, sin ser la pelota, sin ser el juego, sin ser el futbolista, sin ser esos tres submundos que son alrededor de lo que gira todo, es una persona súper influyente en las tres. Es la persona que integra el balón, la pelota, en todo aquello que necesita el jugador hacer en cada tarea, en cada ejercicio, porque es un deporte que exige realizar todas las acciones, pero siempre acompañado directa o indirectamente de la pelota, porque el juego normalmente, normalmente no, siempre puede ser condicionado por ese entrenador en cuanto a las ideas que tiene y tenemos que intentar por todos los medios que todo aquello que el juego pueda tomar un cariz hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, siempre esté pensado en el fondo del entrenador como una especie de traje hecho a medida para ese jugador, que aquello que le pedimos al jugador dentro del juego, en base a esa pelota, tenga el sentido común, siempre por bandera, que sea algo, vuelvo a repetir, hecho a medida para las posibilidades de ese jugador. Es evidente que la influencia del entrenador es superlativa, como estoy diciendo, es tan así, es tan así, que habremos, si analizamos, habremos visto a lo largo de todas las temporadas, en cualquier categoría, que cuando se produce un cese de entrenador, lo más normal es ver futbolistas que estaban de una manera, que rendían de una manera, que eran capaces de ofrecer un fútbol de una manera, a unos niveles, con un rendimiento determinado, y de repente cambian de manos, cambian de entrenador, y el futbolista, unas veces para bien, otras veces para mal, pasa a ser alguien desconocido, para lo bueno y para lo malo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el futbolista es débil, quiere decir que el juego de repente se ha vuelto algo desconocido para todo el mundo, porque ha llegado una persona con una fórmula mágica que nos anuncia otra manera de jugar. Yo lo que creo es que la figura del entrenador es capaz, como todos los líderes en esta vida, de hacer más pequeños o más grandes, dependiendo de cómo llevamos el mensaje, de cómo convivimos con nuestros jugadores, de cómo afrontamos la competición, siempre y cuando sepamos o tengamos muy claro dentro de nosotros que realmente quien compite en el campo luego es el jugador, con lo cual de nada sirve yo tener un montón de ideas si no he sido capaz de generar situaciones que hagan florecer lo mejor de mis jugadores, las capacidades que intuyo que llevan dentro y que tienen que salir con una manera de actuar con ellos diferente, diferente. Por eso digo, como dicen muchos, el futbol es del futbolista, de esa pelota y del propio juego, pero el entrenador tiene una parte muy importante para respetar la esencia más importante del juego para siempre tener el sitio que tiene que tener el rey de este deporte que no deja de ser otra cosa que la pelota y para entender que el máximo protagonista, el jugador, es mucho lo que esa persona en cada momento siente y lo que siente muchas veces está conducido por el líder de ese grupo, por el entrenador. Nos tenemos que dar mucho valor, tenemos que ser muy conscientes de la importancia que tenemos, pero sabiendo salirnos de la foto, sabiendo de que somos personas que están poniendo una semilla, que están plantando un árbol, mejor diría yo, y que lo más normal es que la sombra que en un futuro de ese árbol no nos va a dar cobijo a nosotros, pero nosotros fuimos quienes plantamos ese árbol. Un abrazo.